lunes 28 de octubre y comenzamos como siempre la semana con los drops que son todas estas recompensas gratis que vamos a poder conseguir para nuestra cuenta en el juego y déjenme decirles desde ya que esta semana está bastante interesante y sobre todo bastante variada recuerden que tienen que tener su cuenta de tweets vinculada a warframe sino no les va a llegar pues y obviamente luego ver el tiempo que corresponde y además reclamar el drop manualmente desde el inventario de tweets para que así lo reciban en la bandeja de entrada del juego durante estos minutos les hablaré de los drops que vamos a poder conseguir durante toda esta semana iniciemos hablando de los drops que van a estar disponibles desde el día de hoy 28 de octubre hasta el 30 de octubre digo esto porque a partir del jueves los drops cambian pero vamos pues con los primeros tres días que en este caso ya le he dicho del 28 al 30 de octubre y es que tendremos la oportunidad de conseguir cualquiera digo cualquiera porque es absolutamente cualquiera de los drones domésticos que están en la tienda del juego no son sólo estos cuatro que pueden ver en pantalla sino cualquiera de los que existen actualmente en el juego lo único que varía pues en todo caso es la probabilidad de caída que va desde el 5 por ciento hasta el 12 por ciento de esto dependiendo pues del tipo de drone que recibamos en nuestra cuenta luego de ver media hora en cualquiera de estos canales que también están viendo en pantalla ahora mismo pónganse las pilas porque hoy tenemos pues drop eso que ven en pantalla se lo voy a dejar a través de un link para que ustedes lo consulten y lo bueno es que ya les va aparecer en la hora local de su país pero no sólo eso pues también les voy a dejar un link en el cual pueden consultar el resto de drops que estarán disponibles con los respectivos canales y con los respectivos horarios les decía que esto es apenas de la primera parte del drop porque a partir del jueves el jueves 31 de octubre o más bien ese día pues vamos a poder recibir otro drop que es diferente a todos los que ya les he mencionado y es que este 31 de octubre vamos a poder conseguir ya sea un adaptador arcano de melee un adaptador exilus para arma una forma aura o 100 bósforo pero la cosa no queda ahí no más sino que también podríamos conseguir adaptadores arcanos para secundaria para primaria para am adaptador exilus para arma inclusive y también tenemos pues por ahí una forma construida y buenos objetos pues estos objetos me parece que son los mejores drops que hemos tenido durante todo el mes que está siendo dedicado a como ustedes saben al cáncer como se puede conseguir este último drop que es bastante especial pues viendo simplemente la transmisión en el canal oficial de warframe en twitch en inglés que es el día jueves a partir de las 6 pm hora de té a como les he dicho les dejaré un link para que vean los los horarios pues en este caso con respecto a su ubicación geográfica para quienes se preguntan se habrá directo de twitch para la comunidad de habla hispana el día miércoles la respuesta es sí nada más que en este caso el drop del miércoles también incluiría un dron doméstico el día jueves que es básicamente el directo en el cual ya se cierra oficialmente en la campaña de recaudación que por cierto ya estamos próximos a cumplir la sobre meta inclusive que se puso luego de los 100 mil dólares pues es el directo del prime time a como ya les expliqué anteriormente espero que puedan conseguir la mayor cantidad de drogas posible en total son tres pues de hecho por cuenta y pues si quieren más información sobre warframe no dejen de consultar los siguientes vídeos todos los siguientes vídeos